¿Por qué tú y yo no podemos celebrar el efecto más grande que ha ocurrido en la historia humana? Aleluya, fue por él que tú y yo estamos de pies. Y él fue por él, gloria a Jesús, aleluya, que por él fuimos nosotros jurados. Así que si me está dando el término con algún problema, si me está dando el término sintiéndose mal, aleluya, pasto, vamos a salir nuevos en el nombre del Señor. Y el pego va a salir sano, aleluya, porque fue por sus llagas que fuimos nosotros jurados, aleluya. Se pueden sentar y me visiten y tu mejor alabanza se la pueden dar a Dios, aleluya. Let's worship you can give it to God. Estamos súper contentos. We're very happy. Cruciber estamos súper contentos. We're very happy. Aleluya. Yo me siento negocijada, aleluya. And rejoicing. Tenemos muchas visitas y me entregaron unas tarjetas. We have a lot of visitors and they can just sum up with the cards. Pero tenemos más visitas de lo que me entregaron. But we have more of what I have here. Así que yo creo.